¿Cómo no dice? Este amor es inútil, comprende, ¿por qué con el tiempo no sale a olvidar? Camina y camina, se cruza la vida. Camina y camina, se cruza la vida. El camino es la vida, corazón te ha rendido, no vuelvas a amar. Déjate en tu cansado camino, porque es tu destino sufrir y llorar. Tu ves que se fue malo, amar a un cariño. Honrarlo y quererlo y ser suyo nomás. Camina y camina, se cruza la vida, corazón te ha rendido, no vuelvas a amar. Déjate en tu cansado camino, porque es tu destino sufrir y llorar. Camina y camina, se cruza la vida. Camina y camina, se cruza la vida.